Dos contra todos Esta es una sirena, me sale mal Ahí viene otra vez la policía No, es mentira, es mentira La policía Cuatro jóvenes fueron muertos Parecían drogados Estaban drogados, seguramente Hace tiempo que Giran alrededor Unos seres asquerosos, despilosos Son un uniforme sur Y cara de culo Verán los intereses de los ricos en el mundo Vigilante ¡Garga! ¡Poicia! Los brazos torpes Dejo de chichido Repiten mi nombre Coman cocaína Todas las mañanas y al final de la jornada Siempre pido el más Vigilante Policía ¡Mierda! ¿Sabes vos quién? Son los que asesinan ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién? ¿Quién? La policía ¿Sabes vos quién? Con los que asesinan ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¡Chabón! ¿Quién? La policía ¿Sabes vos qué? Con los que asesinan ¿Quién? ¿Quién va a ser? Chabón, que es la policía Chabón, la policía